Curiosa la campaña que estamos viviendo electoral. Ya tenemos 10 o 12 candidatos por parte del panperonismo. El oficialismo tiene uno solo, Mauricio Macri, pero sabemos que tapados hay un par. Izquierda y derecha darán alguna cosita más, pero no importa. Por un lado, Ricardo Alfonsín ya formó un movimiento que intenta buscar alguna alianza con alguna pata peronista y alguna alianza con algún partido, como por ejemplo el socialismo o el socialismo. O sea, eso lo le van a hacer a robarle votos al peronismo y robarle votos a Cambiemos. Pero lo cierto es que es muy curioso esto. Hoy la campaña del kirchnerismo, el arcel macrismo cometiendo errores. Cristiano no tiene que decir nada, todo tiene que contar los comunicados de prensa del Banco Central, los comunicados del INDET y la campaña se hace sola. Por el otro lado, la campaña del macrismo lo está haciendo el kirchnerismo. No, sí, cada vez que aparece Luis Dería, cada vez que aparece Guillermo Moreno, cada vez que aparece el Gloria Gay, cada vez que aparece algún diputado o diputada diciendo barbaridad, eso, carta de gente llorando pauta. En pocas palabras, es un país raro en donde la campaña de los votos para uno, lo hace la oposición cuando recibe unas oposiciones. Lo cual demuestra que la grieta sigue tan vigente o más que antes.